¿Qué significa ingresar en la declaración? Cuando existe un debate, en general, existirán dos partes, la que esté a favor del argumento y la que esté en contra, rara vez se descubre una parte con sentido neutral. Cuando el debate es tan fuerte y no se consuma, puede existir, una tercera parte declaratoria, en este caso se trata de un relato que se le solicita a una persona en específico. A ingresar en la declaración, se entiende entonces, que una persona o un grupo son requeridos para expresar un pensamiento, argumento, exclamación, sentimiento o necesidad. Pero también es considerada como la introducción a una charla a la cual no fue solicitado.